¿Qué es el juego de los criptoactivos? ¿Qué es el juego de los criptoactivos? ¿Qué es el juego de los criptoactivos? Vamos a hacerlo que vamos a estar mensualmente, diariamente, a las 5 horas de haberlo hecho, incluso a los 50 minutos, es decir, hay diferentes plazos de tiempo, pero que eso prácticamente da lo mismo. La cuestión es que esto se realizó y, por lo tanto, su dinero se ha utilizado de esta manera para dar esta rentabilidad que le estamos entregando. Ese es el objetivo fundamental de la compañía. ¿Proyectos de hasta dónde pueda llegar? Puede llegar a, no sé, como Facebook. 2.000 millones de personas tienen Facebook ahora mismo detrás. Podríamos nosotros tener 500 millones, porque a lo mejor no es que sea una cifra absolutamente imprescindible. Creemos que de aquí al mes de mayo tenemos el objetivo de poder reunir aproximadamente al precio de hoy unos 10.000 bitcoins. Es posible que nos equivoquemos y que hagamos la mitad, pero también es posible que tripliquemos esa cantidad. Y es más posible, probablemente es más probable que triplicamos la cantidad a que simplemente nos quedemos en la mitad. Ese es el proyecto de MindCapital. Lo hemos comentado un poco en la primera exposición. Si esto fuese una estafa, no tendríamos integrado el blockchain. Es decir, las plataformas que se han demostrado, si no estafa con una palabra demasiado dura, al menos que si eran sistemas piramidales o ponzi, eran los que los dueños o los directivos de la empresa dirigían los pagos, dirigían la cantidad que se hacían. Nosotros no intervenimos. El cliente hace, o el inversor, nuestro colaborador, lo que hace es directamente percibir los pagos tal como él quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, de la manera que quiera. No podemos intervenir nosotros porque no hemos cifrado absolutamente de que sea blockchain quien decida. Y en las operaciones que vamos a realizar, también vamos a dejar una prueba diaria, no en el momento en que lo estamos haciendo. Imagínense la cantidad de gente que podría copiar la idea que tenemos. Es decir, fundamentalmente hay fondos de inversión con miles de millones de dólares en el mundo buscando ansiosamente sitios donde invertir. Imagínense lo que sería que realmente supieran exactamente lo que estamos haciendo nosotros y volcar todo ese capital. Pararíamos completamente lo que es nuestro negocio. Es decir, en el momento en que actuamos no tenemos ninguna transparencia. A los 50 minutos la transparencia es absoluta. Pero ya en ese momento no se nos puede copiar. Es simplemente saber que lo que hemos hecho es absolutamente verídico, precisamente por esa cadena de blockchain y por ese hash que vamos a ofrecer. Es decir, puede ser eterno. Si esto realmente está funcionando al nivel de lo que pensamos, que es la traducción de lo que son las ventajas de mercados todavía desajustados, como son el dinero fiat con el dinero de los criptoactivos, tendrá una duración para mí ahora mismo ilimitada. El problema grave que podemos tener, a mí solamente se me ha ocurrido el de la guerra mundial. No una crisis financiera, que eso no es una guerra mundial. En una crisis financiera incluso posiblemente nosotros estaríamos mejor situados todavía que si el mundo está en el momento de tranquilidad, que también yo supongo que se va a mantener. Cuando todo el mundo dice que va a haber una crisis, no la hay. La hay cuando nadie lo espera. Pero bueno, si la hubiere, nosotros estamos perfectamente protegidos porque estamos en el mundo bitcoin, en el mundo que está completamente separado. Las turbulencias que ha habido ahora con los problemas con China en los últimos meses, yo estoy vigilando más o menos cómo repercute en el bitcoin absolutamente como si fuese de Marte. No se enteraba de todos los problemas que inmediatamente repercutían en el IBEX, repercutían en París, repercutían en Munich, repercutían en Frankfurt, en todos los sitios. Bitcoin no. Está completamente como una cosa aparte, como una cosa ajena. Y con bitcoin también se puede hablar también de otras monedas, como son Ethereum o como puede ser la famosa Libra, que estamos esperando, Libra en latín. Es decir, que no es la Libra Pound que conocemos en inglés, sino la Libra Libra que parece que lanzará en un futuro próximo y que también estaremos muy atentos a todos los movimientos que pueda hacer la plataforma de Facebook. ¿Qué es la plataforma de Facebook? Bueno, incluso a corto plazo el sistema es ganador. O sea, cuando una operación nos ofrece un 2,5 de ventaja, a no ser que haya un error operativo o haya alguna caída de la red o alguna cuestión que no nos permita hacer el arbitraje, el arbitraje es siempre completamente seguro porque no estoy comprando para vender, estoy comprando lo que ya tengo vendido. Eso es lo que es importante del concepto del arbitraje. Claro, es decir, si yo compro una casa para luego venderla con más dinero y con más precio y por lo tanto tener una ventaja, estoy corriendo un cierto riesgo de que eso no se produzca. Pero si yo ya tengo un comprador que me paga 10 y yo estoy consiguiendo comprar la casa en 8, tengo garantizado absolutamente ese 20%, esos 2, que ya es la ganancia. Es decir, el arbitraje prácticamente solamente pierde por los problemas de tipo operativo. Yo creo que eso está fuera de toda duda y nosotros solamente vamos a entrar, por ahora, lo que tenemos planeado es en aquellas operaciones que tengan al menos un 2,5% para luego quitar los impuestos, los impuestos a las comisiones fundamentalmente, que son como impuestos efectivamente también, que nos pueda cobrar. Pero creo que precisamente nuestros grandes líderes portugueses nos ofrecían plataformas que iban a cobrar 0% de tal, tomo esa palabra, tomo esa palabra y ya verá lo que vamos a armar como de verdad tengamos el 0% de pago de comisión. ¿Cuál es el problema de Bitcoin? Tenemos a Hugo que trabaja a tiempo muy reducido diariamente, porque realmente trabajando con Bitcoin sabes que estamos completamente fuera de los canales normales que son los que realmente están bajo la vigilancia del Ministerio de Hacienda, de transacciones, etc. Es decir, otra cuestión es cuando la persona, nuestro inversor, tenga que pasar esos Bitcoin a dinero fiat. Pero es un problema suyo que se arregla muy fácilmente pagando los impuestos que te piden y ya está, estando completamente al día. La plataforma como tal figura y va a funcionar siempre con esa moneda mágica que es Bitcoin. Es toda una apuesta a Bitcoin. No solamente porque Bitcoin yo creo que va a tener una estabilidad enorme y que va a sustituir muchas de las monedas importantes en el resto del mundo. También nosotros queremos que tarde un tiempo para que haya un poco de diferencia y para que haya un poco de esa posibilidad de arbitraje. Pero el Bitcoin deja absolutamente libre y absolutamente claro y transparente todas las operaciones que se hagan. No hay ningún tipo de control estatal sobre eso, porque es realmente algo que hacen las personas por las personas y para las personas y simplemente el Estado tiene que contemplarlo dentro de los derechos constitucionales que tienen todos los Estados democráticos. Es decir, el individuo tiene derecho de relacionarse con los otros individuos como él quiera, puede enviar una transferencia como él quiera, cuando quiere, de la manera que quiera y no tiene que tener un juez que esté continuamente atendiendo a sus necesidades y a todo lo que está actuando. Yo puedo mañana comprar cualquier objeto en Tailandia y no necesito tener a nadie que me manutenice ni que me meten, porque es un derecho constitucional que tengo. Por lo tanto, no se lo ocurrirá en otros países, pero los países libres de manera genérica, los países que estamos en el Occidente y que tenemos afortunadamente un Estado de Derecho, ese mismo Estado de Derecho nos protege de que no tenemos ninguna complicación de tipo legal, porque estamos manejando ese arma maravillosa que es Bitcoin. Bueno, fundamentalmente yo he trabajado mucho en la música, he ganado mucho dinero en la música, más de la mitad de ese dinero que he ganado en la música lo he perdido con el cine, que también es mi gran afición mía, yo tendría muchísimo más dinero si no hubiera hecho cine, pero sin embargo me ha compensado, porque no toda la gente hace las cosas por ganar dinero. Lo intento ganar también dinero, pero normalmente no funciona. Pero sí tengo una satisfacción muy grande de haber estado, por ejemplo, aquí en Portugal con un ciclo de todas mis películas, en el Festival Limbo Estoril. Todo eso no es que me haya costado dinero, porque eso no me haya costado dinero, pero es la satisfacción que me da el haber hecho un cine que me ha costado dinero. Igual puede ocurrir en el juego. Tuvo un gran éxito con la ruleta, ganamos mucho dinero con la ruleta, todo mi equipo, recuerdo que cuando éramos 12 personas, pues habíamos ya en aquel momento, pues hecho ya lo que actualmente serían como 2 millones de euros, que en aquel momento era una auténtica locura. Luego se llamaron a nos fue también en el Black Jack, que eso es algo que prácticamente nunca se ha comentado. El Black Jack no es que le perdiéramos de manera escandalosa, pero nos costaba mucho ganar. Fundamentalmente nos costaba ganar, porque la ventaja en el Black Jack, cuando un jugador realmente juega bien, no pasa del 1%, y una ventaja muy volátil, que tiene muchísimos altibajos. La desventaja también es pequeña, pero la ventaja no se puede considerar más del 1%. Otra fase importante nuestra ha sido la apuesta deportiva. Hemos tenido cal y arena. Hemos tenido épocas realmente brillantes, fundamentalmente como la quiniela. Hemos tenido quinielas donde hemos tenido partidos que en el último minuto nos han dado incluso lo que actualmente sería un millón de euros, precisamente los 180 millones que ganamos con el gol que Raúl marcó en el último minuto en el campo del Sadar en Pamplona con el Osasuna. Hemos tenido también otros disgustos con la quiniela, pero en general hemos ganado. En la apuesta deportiva ha habido un toma y un daca. Ha habido momentos muy brillantes de carreras de caballo que hemos podido disfrutar también con otros socios, y ha habido momentos también negativos, no solamente porque no siempre se puede ganar, sino porque también había fallos sorprendentes de software, que estábamos completamente empezando y teniendo muy poco conocimiento de lo que era el entorno mecánico, de internet y fundamentalmente informático. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando de los criptoactivos con el dinero fiat, donde puede haber millones y millones. La apuesta ya es mucho coger 100 dólares y multiplicarlo por dos o por tres. Lo podemos hacer, podemos demostrar que eso lo teníamos realmente en su momento y problema de software, problema de organización de la empresa. De todo eso se aprende. El juego fundamentalmente hay una norma clara que es que se aprende perdiendo. No es jugador de ajedrez que haya aprendido a jugar ganando, se aprende perdiendo. Cuando tú aprendes, ves por qué lo has perdido, haces el análisis con el rival y al día siguiente ya vas preparado para ganar en la misma circunstancia que te perdiste. Eso es lo que nos hace de cara a la importancia que le estamos dando a nuestro negocio a todo el monumento de software. Y esta es la importancia que comentamos siempre de nuestro director técnico. Es decir, es fundamental tener un software absolutamente manejable que nosotros podemos cambiar, implementar, modificar a nuestro gusto en el momento. Todo eso fallaba en el momento en el que tampoco las apuestas fueron las más brillantes, tampoco significa echarle toda la culpa al software. Pero eso fue simplemente una fase, con mayor o menor suerte. En la totalidad de las apuestas vamos ganando y mucho. Ya les digo que la quiniela, que significa básicamente una apuesta, pues fue realmente una temporada, estoy hablando del mejor momento, pero tuvimos también otros tres o cuatro golpes de 40 millones, 50 millones, es decir, esas cantidades que fueron realmente muy importantes. Y esta aventura en la que estamos ahora mismo yo creo que económicamente va a ser nuestro mayor éxito. Les digo que en la Rureta, bueno, era una cantidad que en la Rureta era muy importante, pero también éramos mucha gente, éramos 12 personas, fue unos 2 millones de euros en ese tiempo. Yo creo que eso lo vamos a ganar antes del Día de Reyes, el 6 de enero. Próximo. Bueno, realmente este proyecto me motiva por muchos conceptos. Fundamentalmente por trabajar con gente con la que he trabajado siempre y seguimos teniendo ese sentido de los plural pelayos. En este caso no son tan próximos en unidad familiar como era en el caso de la Rureta, pero eran gente que ya he comentado con los que he trabajado desde el primer momento también en esa fase de la Rureta, en la apuesta deportiva. En todo hemos estado trabajando conjuntamente. Castor también, Manuel. O sea, hemos tenido muchas actividades que le hemos disfrutado mucho porque además lo pasamos realmente bien. O sea, es decir, que hay una cuestión fundamentalmente. A mí me gusta el cine porque cuando más me divierto casi en mi vida es cuando estoy rodando. Entonces las cosas se hacen también y ya he dicho que no me ha ido bien económicamente, pero sin embargo he ido rodando. Voy a estrenar pronto una última película, la 14, ¿no? O sea, es decir, que volverá a ser una película que probablemente no me va a dar una grande alegría económica. Eso ya se lo reservo a MindCapital. Pero en el cine tendré también otras optimaciones. Y eso también lo tengo con MindCapital, que eso para mí es muy importante. Y luego, fundamentalmente, yo solo podría desarrollar mi sistema, pero no tendría las capacidades que necesito tener para desarrollarlo de verdad en una manera grande, como son informáticos, como son también gente especializada en bolsa y unos conocimientos, Javier Santón, etc., que ahora sí tengo. Entonces podría ganar algo yo solo, probablemente manual, no sería capaz de tener un robot y eso sí se está haciendo ahora mismo. Entonces, claro, tener, digamos, un marco mayor de desarrollo de lo que tú haces te merece la pena, aunque sea, lógicamente, compartiendo ese dinero con más gente, o sea, ese dinero que se va a ganar. Pero yo prefiero ser el 10% de mil millones que el 100% de 20, porque evidentemente la cantidad que sale es evidente. Y yo solo no podría hacer lo de los mil millones. Yo creo que hay un ejemplo, por ejemplo, muy claro. Hay una persona millonaria absolutamente pasada completamente de todo que se llama el señor Trump. Sin embargo, él quiere manejar la economía número uno del mundo y quiere, no por el dinero suyo, sino por una serie de circunstancias que pueden ser parecidas y no digo que el ejemplo tenga ninguna cosa que ver, pero sí en el sentido de que alguien perfectamente desahogado quiera hacer algo que esté fuera de algo que él ya tiene absolutamente conseguido. Y en eso confía mucho la gente. En países, sobre todo del este, ha habido muchos presidentes que han salido porque han generado gente que habían generado mucho dinero previamente ellos y eso le da confianza a la gente. Dice, este no está aquí para robar, este no está aquí. Este está aquí porque realmente tiene un ímpetu personal en desarrollarse personalmente y en desarrollar su propio país y tal, porque él está ya fuera de peligro de cualquier problema económico. Es decir, todo ese tipo de cosas yo creo que hay que tenerla muy en cuenta cuando usted está metiendo en un proyecto y fundamentalmente porque también me apetece que si yo, por ejemplo, con la noventa llegué a ganar lo que entonces empecé a hacer eran 70 millones, me apetece ganar 10 veces más, como creo que va a ocurrir con Mindcapita, que en vez de 70, pues esperemos que estén al menos con los 700.